El piso, el hospital, el gobierno, se acampaban ahí a darle a comer a la cafeada en la casa de mi papá y la de mi tía Gracia, daban a comer a la cafeada y se acampaban allí, ya estaban mediancillos, median, y si le petaba la corneta, le lo daban, el gobierno, porque al final tenía miedo. Ay, no. ¿Pero el mismo gobierno le decía eso? ¿Eh? ¿El gobierno era el que le decía eso? ¿El gobierno? Ajá. Estaban peleando con las cosas. Y una decapada de la religión, se levantó la gente y decían los cristeros. Estaban en contra del gobierno porque querían acabar la religión, lo perdieron. No, pues no. Fue cuando mataban a los cristeros, ¿no? Y ya le platicó, Juan, ¿quién fue el que tuvo su primer coche aquí en San Ignacio? Eh, Lucas. ¿Su primo, verdad? Fue el primero que tuvo. Lucas estaba, era el primo hermano mío y estaba casado con mi tía Lala, la hermana, mi hermana. ¿Y si supiste eso? Fue el primer caro que hubo aquí. Un día compró una troca que le pusieron la pava. Y hasta le pusieron las canciones ahí, para cosas como lo decían. Le hicieron su corrido. Un corrido que pusieron ahí a la pava. A la pava. La pava, la pava, la pava. ¿Y luego también ustedes fueron los primeros que llegaron al pueblo de Lapa? Eh, ¿dónde, aquí? Eh, los primos. Eh, parientes de mi mamá y ahí. Estaban ahí, mi tía Chala y mi tía Pepa ahí. Uh-huh. ¿Y ya no haces la coca? Es la mía, mamá. ¿No te la vas a tomar? No, quería coca. Oh, pues. Ahí en el centro, más allá, por... Por alrededor del centro, ahí. Eh. Mi tía Chay, mi tía Pepa, mi tía Lala. Mi tía Andrés más abajo, para abajo, así. Uh-huh. ¿Puedes? Sí. ¿No te llegaste o qué? ¿No te llegaste? ¿Dónde? Pues sí, yo tenía más pequeñita. ¿Quién es? Yo, Chuy y Pancho. Y por acá. ¿Entienden? Por acá no venías. ¿Quieres un gato? ¿Por acá? Uh-huh. Ya salimos como a las... Como a las siete de la mañana, llegamos aquí a... Gracias. Aquí a Aranas, como a las... Como a las... ¿Qué? ¿Qué?